Ok, bueno, vamos a hablar sobre 1, 2, 3 finanzas hoy. Hoy no vamos a hablar sobre ninguna empresa, acción, etc. Sino que vamos a hablar sobre quién soy, por qué he creado este canal y cuál es mi propósito. Primero que nada, te pido por favor suscribir al canal de YouTube y te voy a dar razones de por qué quiero que lo hagas mientras hablemos en este video. Pero por favor, stop a este video y dale al botón de suscribir inmediatamente y también búscame en Instagram y sígueme en Instagram. Depende de donde me estés viendo en este momento, te pido que por favor busques mi otra red y empieces a seguirme. La información que comparto en uno y otro canal, ya sea Instagram o YouTube, no es la misma. En algunos casos entro en más detalles a través de videos en YouTube como este. En otros casos hago algunos posts informativos en Instagram. Entonces ambos se complementan y ambos te van a servir para tener educación financiera totalmente gratis. ¿Por qué he creado este video de hoy? Este video que he creado hoy o que estoy haciendo justo ahora para ti es para mostrarte un poco acerca de por qué yo he creado este canal. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo estoy compartiendo información financiera o de inversiones o trading? ¿Y cuál es mi propósito? Espero que este video te guste y te ayude a entender un poco cuál es mi misión, cuál es la visión que tengo y el propósito de 1, 2, 3 Finanzas. Vamos a empezar a hablar sobre esto, ¿ok? Bueno, empecemos por mí primero. Como ya sabes, mi nombre es Daniel. Yo vivo en Estados Unidos, en California. Hace unos años atrás, hace tres años atrás, vivía en Santiago de Chile, pero mi país natal, mi país donde yo crecí y me crié fue en Venezuela. Yo creo que no vale la pena entrar en mucho tema de por qué me fui a Venezuela, porque probablemente ya lo sepas, pero la razón es que he tenido la oportunidad de vivir en tres países, tres países con culturas diferentes, con distintos lenguajes también, pero que me ha dado muchísima oportunidad de crecer no solo profesionalmente, sino también culturalmente. Esto es súper importante y es algo por lo que siempre, siempre voy a estar agradecido. Tengo una esposa venezolana también y tengo dos niños. Una niña que nació en Santiago de Chile y tengo un bebé que acaba de nacer acá en California. Y también tengo una perrita que se llama Meli, que tiene siete años y que junto con mis hijos y mi esposa formamos una familia bastante bonita, una familia bastante bonita como todas las familias básicamente. Por lo tanto, he estado dejando con mi familia una huella en cada uno de estos países que son grandiosos y que nos han abierto las puertas para poder vivir, crecer y compartir. Y también aprender. Trabajo en una empresa de biotecnología acá en California y soy muy feliz de trabajar en esta empresa, no solo porque me genera un empleo y un ingreso mensual, sino por el propósito que tienen este tipo de empresas. Una empresa de biotecnología básicamente está buscando nuevas drogas para tratar enfermedades que no tienen cura en este momento o que simplemente no tienen ningún tratamiento disponible para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Así como este tipo de corporaciones, también hay fundaciones, también hay ONGs, también hay un montón de empresas que tienen visión y misión que es ayudar a las personas. Y así también existen personas como yo que también quieren ayudar a las personas transmitiendo educación gratuita y totalmente disponible para ti para que puedas aprender cada día y crecer, no solo en la profesión que tienes, sino también en finanzas en este caso o cualquier otro. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito personal de vida me he dado cuenta, no necesariamente porque yo lo he planeado así, que básicamente cada tres años me he puesto a mí mismo fuera de mi zona de confort. En el 2010 decidí dejar Venezuela para buscar mejores oportunidades, por eso me fui a Santiago de Chile. Mi padre es chileno, por lo tanto yo tengo nacionalidad en Chile y soy venezolano y chileno a la vez. Y este país me abrió las puertas y me hizo formar una familia y me generó muchísima experiencia profesional. Parte de esa experiencia es la que me ha hecho llegar acá a California, en Estados Unidos, y trabajar en la misma empresa donde empecé a trabajar en Chile hace unos seis años atrás. Y bueno, evidentemente, moverte de un país a otro que no conoces básicamente, porque yo cuando me mudé a Chile no conocía Chile, te hace estar fuera de tu zona de confort. Y esto es una de las principales cosas que uno hace y dándote o no dándote cuenta, te empuja a que seas mejor cada día. Luego de que pasó un tiempo, básicamente dos años, tuve mi primera hija. Y esto también es salir de tu zona de confort totalmente. Pero fue una de las experiencias más hermosas que tengo en la vida y todavía lo es. Al cabo de tres años me mudé acá a California, apliqué una posición en la misma empresa donde trabajo, donde trabajé en Chile, y empecé una vida acá en California. Con mi esposa, con mi hija y nos trajimos a Amelie, obviamente, porque Amelie nació en Chile y se vino con nosotros para acá, para California. Ahora, hace apenas unas pocas semanas atrás, acabo de tener mi segundo hijo. Por lo tanto, vuelvo a salir de mi zona de confort, ¿cierto? Porque ahora tengo menos tiempo para hacer muchas cosas, pero aún así, el tiempo siempre se consigue. Manejar el tiempo es una de las principales cosas que puedes hacer para ser eficiente y para tener mejor productividad. Y bueno, hace unos dos meses atrás, decidí formar este canal de unos tres finanzas, canal de YouTube y también perfil en Instagram, para compartir conocimiento financiero y para obligarme, básicamente, en base a la demanda que tengan ustedes de mi información, a seguir educándome financieramente para aprender yo y seguir transmitiendo este conocimiento. Yo creo en el apoyo de las personas. Creo en el apoyo de las personas de habla hispana, de habla inglesa, de cualquier tipo de idioma, pero que se apoyan mutuamente compartiendo conocimiento. Por eso, en las redes sociales hay demasiados canales, ya sea de cocina, ya sea de jardinería, ya sea de liderazgo, ya sea de negocios, de emprendimiento, de lo que sea. Pero hay muchísima gente compartiendo conocimiento. Hay gente que admiro, gente que sigo en muchos casos y que me hace hoy tratar de formar parte de uno de ellos y tratar de compartir conocimiento de manera gratuita, de manera de una forma de vida, como hobby o como lo quieras llamar, pero que simplemente te ayuda a crecer personalmente y profesionalmente también, dado la información que tú aprendes en el día a día para luego enseñarla o transmitirla a otras personas. Así que bueno, esto es un poco de mí. Y ahora, ¿qué tal si pasamos a lo que es 123finanzas y el propósito? El propósito que tiene este canal de YouTube, así como el perfil de Instagram de 123finanzas, lo he creado para compartir mi conocimiento. Yo no soy un asesor financiero, no soy un experto, ni soy un gurú en finanzas tampoco, pero sí soy una persona que durante los últimos años se ha dedicado a estudiar muchísimo acerca de inversiones. Y la razón es la siguiente. Hoy en día muchas personas dependen del trabajo actual, viven del día a día con sus ingresos, gastan 100 dólares de los 100 dólares que ganan, y básicamente eso me sucedía a mí también. Y eso sucede a muchas personas en el mundo. Las personas piensan o tienen una mentalidad muchas veces de que solamente van a tener ingresos a través de su empleo. Muchas otras personas montan un negocio, hacen una inversión o algo así, de bienes raíces o de algún negocio o algún startup. Y estas personas viven de eso también, pero olvidan la base de lo que son las inversiones o de lo que es las finanzas. Ya sea en tu casa, en tu hogar, con tu familia, en un negocio, lo que sea, la base principal es diversificar. Diversificar significa que no hagas todo tu esfuerzo en una sola cosa, que hagas tu esfuerzo en múltiples cosas. Cuando hablamos de inversiones, hablamos de no invertir o no poner todos los huevos en una canasta, como se dice. Y que puedas invertir tu tiempo, ya sabemos que el tiempo es oro, el tiempo vale dinero también, y lo inviertas en distintas cosas. No solamente te eduques y te hagas experto en lo que haces en el día a día, sino que busques aprender más, busques ir más allá. Hoy en día vivimos en un mundo de tecnología en el cual compartir información se hace de la manera más fácil imposible. Yo vivo fuera de mi país natal y mis padres están lejos, mis hermanos también, y tengo muchísimos amigos que no veo en el día a día. Pero no los veo físicamente, muchas veces sí los veo a través de redes sociales o a través de aplicaciones como WhatsApp y otras. Esto hace de que la información fluya, información personal, como conversar con una persona, saludar, etc., como también información educativa. No hay otra época en la historia en la que la información fluya de manera más fácil como sucede hoy en día. Si las personas no aprovechan esto, pues están dejando a un lado una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque la realidad es que hoy en día puedes aprender en cualquier momento. El hombre, y cuando hablo del hombre, hablo de la raza, por naturaleza busca hacer las cosas de manera eficiente. Por algo estamos hoy acá. Por algo cada día hacemos menos esfuerzo físico y hacemos más esfuerzo mental, más esfuerzo de estrategia. Y a esto me refiero a que a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de podcast, hoy en día te puedes educar en cada momento. Por ejemplo, te doy mi ejemplo personal. Desde hace aproximadamente tres años, yo no escucho música en el auto. A dónde voy, si voy solo, ya sea a mi trabajo o a otro lado, yo me he dedicado 100% a escuchar podcast, a escuchar videos en YouTube. Ver videos en YouTube mientras estás manejando es bastante riesgoso, por lo que te recomiendo no hacerlo. Pero eso no quiere decir que no los puedas poner para escuchar. Tú conectas tu teléfono al Bluetooth del auto, empiezas a manejar y vas escuchando el contenido. La manera en que yo genero contenido en YouTube no es para que necesariamente tengas que ver la pantalla, pero sí para que puedas escucharla y de esa manera simplemente entender el contenido que yo estoy tratando de llevarte a ti. Por lo que te recomiendo muchísimo que tú puedas conectar tu teléfono en el Bluetooth de tu auto, comiences a manejar, vayas a donde vayas, si vas solo o vas sola, y empieces a escuchar mi contenido. El contenido que tú vas escuchando en un momento como este, de alta concentración, como es manejar, o antes de dormir, o en cualquier momento que estés en una sala de espera o lo que sea, siempre anda con tus audífonos encima para que puedas hacerlo. Pero ese momento que dedicas para educarte es como un grano de arena, ¿verdad? Puede ser 5 minutos, puede ser ver un video como los míos de solo 10 minutos o 15 minutos. Pero a medida que pasa el tiempo, la cantidad de información que tú obtienes es impresionante. Y cuando tú procesas esa información y comienzas a conectar todos los puntos de muchas cosas que tú aprendes en el día a día en otros lados, te das cuenta de la capacidad que tiene compartir información. Por lo tanto, te recomiendo muchísimo que me sigas en YouTube, porque el único canal que hay para aprender no es solamente la lectura, sino también el audio. Y hoy en día muchas personas están enfocadas 100% en la lectura, lo cual es fácil de hacer, pero lo cual es difícil de conseguir el tiempo. Por eso he creado este canal de YouTube y mi propósito es compartir mi conocimiento financiero a través de videos de YouTube, donde tú puedas ver alguna información visual, sí, pero donde tú la mayoría de las cosas que vas a ver en mis videos va a ser audio y va a ser suficientemente fácil para que tú, mientras manejes, puedas educarte financieramente. Eso es la razón por la que yo he creado el canal de YouTube. Ahora, ¿por qué he creado Instagram? En Instagram se maneja una masa de seguidores, una masa de personas que es bastante grande. Y este canal me ha dado la oportunidad de generar más de 2.000 seguidores hoy en día, lo cual agradezco muchísimo, porque este es un proyecto que yo empecé hace un par de meses atrás. Hoy, con esta cantidad de seguidores, yo puedo de alguna manera influenciar en las decisiones financieras que toman muchas personas. Y no influenciar de que tú vas a tomar la decisión que yo tomo o algo así, sino darte diferentes perspectivas. Como dice mi vivo en Instagram, yo te voy a mostrar cosas que puedes lograr, pero tu responsabilidad prácticamente es actuar. Tú decides si actuar o no, si usar la información que yo pongo o no. Pero si la usas o no la usas, una de las cosas que puedes hacer es compartirla con otras personas. Por eso yo invito a muchos a que compartan esta información. Yo he creado 1, 2, 3 Finanzas como un canal que yo quiero usar para crear una comunidad financiera de habla hispana. Mi meta es que muchas personas se vean beneficiadas de la información que yo comparto. Mi otra meta es que a medida que yo comparte información, la demanda de esa información crezca y me haga a mí estudiar cada día más para poder llevarte más información. Ese es mi propósito, es total inversión que yo hago del tiempo que yo pueda compartir con mi familia, en ver televisión, en compartir con mis amigos, hacer lo que yo quiera. Pero no, yo pienso dedicarlo de esta forma, porque no solamente quiero educarte a ti, yo quisiera llegar mucho más allá, yo quisiera llegar a estudiantes, incluso quisiera llegar a adolescentes, enseñarlos cómo ahorrar, enseñarlos cómo invertir en la bolsa. En el futuro, el nivel de acceso que habrá para invertir en acciones será tan grande que si no lo haces, estarás perdiendo una oportunidad enorme. Hoy en día, si no lo haces, estás perdiendo una oportunidad. Pero si en el futuro tú no tomas esta oportunidad, pues estarás dejando a un lado la oportunidad de generar ingresos para tu retiro. Una de las cosas que yo hago es invertir para mi propio retiro, para el retiro, para el dinero que yo voy a tener con mi familia cuando ya estemos viejos y ya no trabajemos. Para eso, tengo una cuenta de inversiones en un broker que se llama Fidelity, en el cual todos los días pongo un pedazo de mi sueldo, y ese pedazo de mi sueldo se está invirtiendo en acciones que yo elijo particularmente, pero que tú necesariamente no necesitas elegir. Tú simplemente puedes hablar con algún asesor del broker que elijas usar y decirle que invierta ese dinero de la manera más inteligente posible. Pero usa la información que yo comparto para que tú puedas ver si ese asesor financiero te está haciendo un buen trabajo o no. ¿Cómo haces esto? Comparando el retorno que tenga tu portafolio que te está ayudando un asesor financiero, lo comparas con el retorno de la bolsa de índices como el de Nasdaq, o como el de Dow Jones o el Standard & Poor's 500. Cuando haces esto, vas a ver cómo el interés compuesto empieza a multiplicar tu dinero para el futuro de una manera increíble. Así que bueno, básicamente ese es mi propósito. Te invito a que me sigas en YouTube y te suscribas al canal. Te invito a que me sigas en Instagram y además de eso, te invito a que por favor compartas este video, así como mi cuenta o mis dos cuentas, con muchas personas que tú piensas que se pueden beneficiar de esto. No dejes esta información solo para ti. Haz como yo estoy haciendo. Compártela, porque hoy en día compartir conocimiento es una de las principales cosas que la humanidad puede hacer. Así que te doy muchísimas gracias por seguirme hoy y por continuar siguiéndome, por darle like a mis videos y por comentar. Una comunidad no es un lugar donde una sola persona transmite información, sino donde yo quiero que ustedes me comenten mucho, me envíen mensajes y tengamos conversaciones en el día a día acerca de finanzas. Yo estaré feliz de responder, lo haré en el tiempo que pueda. Recuerden que tengo familia, tengo otro trabajo, pero voy a estar feliz de interactuar con ustedes y crear esta comunidad que es básicamente un sueño que yo tengo. Muchísimas gracias otra vez y espero que tengan un gran día. Chao.